Con el fin de vincularse con la comunidad y atendiendo un llamado hecho por sus propios trabajadores que padecieron COVID-19 y por lo que les hicieron ver la realidad de adultos mayores y niños que en muchos casos eran familiares, es que el Ferrocarril Antofagasta Bolivia realizó una importante donación al Hospital Carlos Cisternas, consistente en insumos básicos. Este es un aporte directo de la empresa, atendiendo el llamado y la solicitud de los trabajadores y también de las acciones que nosotros tenemos programadas durante el año y consiste en la entrega de materiales como alcohol gel, como cepillos de dientes, pastas dentales, una cantidad importante de 40 paquetes de pañales para adultos, también para niños que van a ser entregados en otra oportunidad, también temas de jabón, de cremas, todo lo que son los insumos básicos para que las personas que se encuentran hospitalizadas cuenten con ello y no sea una problemática más de las que ellas tengan que atender, entendiendo que ya la salud es compleja, entonces ayudarles de alguna manera a paliar esta situación. Esta entrega de elementos básicos que irán en directo beneficio de los usuarios del establecimiento médico más importante de la provincia de Loa fue agradecido por los funcionarios que día a día deben administrar estos bienes a los pacientes. Queremos agradecer este importante y desinteresado aporte de Ferguerriles a nuestro hospital de Calama, doctor Carlos Sisterna. El deber de nuestra institución es arrender a toda la comunidad, sin distinción, y en algunos casos tenemos pacientes que no tienen las redes que lo pueden apoyar, y por eso estas ayudas son muy importantes y siempre son muy bien recibidas. Muchas gracias a Ferguerril por este importante aporte. Los insumos entregados por el ferrocarril irán en su mayoría en directo beneficio de los adultos mayores, quienes se encuentran dentro de los sectores más vulnerables de la comunidad, por lo que es importante para los centros de salud contar con colaboraciones con empresas que se interesen por ellos. Gracias. 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 Gracias.